Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos ceros, que cuando los abro, perfecto Yo distingo, los negros del blanco, y en el otro cielo, sufriendo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amé Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos ceros, y en el abecedario, con las palabras, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos ceros, y en el abecedario, con las palabras, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que todo su rancho, en la noche y día Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos ceros, y en el abecedario, con las palabras, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos ceros, y en el abecedario, con las palabras, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos ceros, y en el abecedario, con las palabras, que me ha dado tanto Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto Muchas gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tal humor Me ha dado la risa y me ha dado el aliento Así yo distinto, tu llena quebrado Y los materiales que forman mi campo Y el canto de todos que es mi flor Y el canto de todos que es mi flor Y el canto de todos que es mi flor Y el canto de aceler Amén. 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 ¡Extra vez! ¡Gracias! ¡A la vida! ¡Gracias por ver el video!